El mejor papá del mundo Vos vas a ser padre y yo ni siquiera me casé ¿Qué le hiciste a Esperanza? Nada, te corto que te voy a enseñar, chau chú Mi amor, ¿estás embarazada? ¿Qué? ¿Cómo entonces se dijo que usted va a tener no es de Esperanza? ¿Qué? No, 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 no vamos a tener ningún hijo, Nieves Pará de complicarla Estábamos hablando de la posibilidad de adoptar a Dominga ¿Eh? Me hubiese encantado que se haga otra noticia de tu embarazo Ay, tío Recuerdo que me encerraste en el baño Pero tú no lo recuerdas porque no tiene cerebro Es muy violenta Tengo una idea Es muy violenta, ¿ok? Una idea, una idea Vamos a comer afuera ¡En la cocina, no! ¡Es, es, es, es! ¡No! ¡No vale! Besame Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza Puedo seguir No existe el miedo No, 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 no Si tengo tu amor Tengo esperanza Tengo esperanza No, mi amor Te juego Ay, no Te juego Tengo muchas horas ¡Gracias, Dios! Tengo muchas horas Es la persona más linda del mundo Es el tipo más hermoso de la tierra No, es una bomba Digo, vos te pones una bolsa de arquillera De verdad te lo digo esto Es honestidad total Sí Y te queda increíble Y ponés moda Fue de deporte Los tipos cuando tienen deporte Es el tipo más hermoso del mundo Ay, qué amor, qué amor Muy lindo, mi amor Ay, casate, ¿eh? Bueno Bueno Arrancó el día en la casa de los Ortiz Ay, Dios Menos mal que no me cruzo con nadie ¿Qué? ¿No vamos a desayunar juntos? No puedo Estoy muy apurado Necesito no perder tiempo Tengo que ir al barrio A empezar con cosas de la oficina Así que voy a ir por la cocina Sin que nadie me vea Agarro algunas galletitas Y salgo por la puerta de servicio ¿Qué pasa? ¿Por qué haces eso? ¿Qué pasa? ¿Te duele algo? ¿Qué estás haciendo? No, yo pensé que... ¿Qué pensaste? ¿Por qué pensaste? Pensé que... No sé ¿Qué te pasa? Nada me ha pasado No, decime Me decís ahora Te conozco Nada Querías que te pregunte Nada, pensé que... Vamos a tardar más en llegar a eso de... Tengo que ir a trabajar No llego a desayunar con vos Ni un café contigo ¿Sabes que tenés razón? No, no Sí, tenés razón No sé Cuando tenés razón Tenés razón Mi amor Sí, tenés razón No, no, no No puedo Ay, pero no puedo Ay, mi amor No escucho Pero ponen muy fuerte No importa No importa No, déjame ir a mí No, por favor No, no, no No puede estar No, no, no ¿Qué se pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué piensas? Ninguno no nos va a ir Ni vos ni yo Empecemos el día diferente Empecemos el día en paz Y puede, pero mirá No se puede Hácelo por mí No se ha gustado No se ha gustado No se ha gustado No, no No quiero que te veas No Ni conmigo No No Hay que trabajar Si no se puede Pero me viene bien En compañía Me ha ayudado Quédame a ver con Clarita Pues voy para el barrio Bueno Bueno, estoy bien Me prometiste que me es La primera mesa más ¿Dónde está? No Espera un segundo ¿Cómo me voy ahora? No Venga Cuidate Bueno A ver No Chau 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 Estás muy linda Te amo Te amo No, no, no ¿Por qué? ¿Con quién es cierta? ¡Fuerte, loca! No, no saques, mi compa Que es mi música de entrenar No puedo caer que todavía Escuches en estas cosas Mirá, yo estoy entrenando Tranquila y me estás quemando El tiempo ¿Qué quieres que yo entrené con Mozart? ¿Cómo hago glúteos Con esa música aburrida De ópera? ¿Qué haces? Estás subiendo y bajando Ese coso No hago step, mamita Obvio, step se llama Step De 1925 Hicimos una regresión y no me acuerdo Hello Volvieron los 80 Volvieron los 90 Esta es mi compa de siempre Y yo lo voy a escuchar ¿Te sirve el step? ¿Te sirve? Por supuesto que me sirve ¿Te hace bien? No, no, no No, no, no Pueden sacar esta música ¿Ustedes dónde se piensan que están? De verdad se los pregunto ¿Son? ¿Fuecha? ¿Qué? ¿Fuecha esa? No, no, no Son la dos Rocky Balboa Y no sé qué les pasa Con el entrenamiento Paren un poco Mira, para un poco Es mi casa, ok Yo estaba entrenando ahí Yoga muy tranquila Y esta me está quemando la cabeza No, esta sí Esperanza, créeme a mí Te lo juro ¿Pueden desear de pelear Como si tuvieran 15 años? Estamos 15 ¿Ves que funciona? Obvio que sí Por eso es de los mazos No da 15 Es una manera de decir 15 Es una manera de decir Sí, la Me ilusioné, está bien ¿Por qué no hacen boxeo? Digo, y ahí arreglan Todos los problemas que tienes Ay, porque te dejas re grandota Tipo como Me encantaría probar en tu cara El boxeo y apagar Esa música me está matando Yo me voy a hacer lo mío Lo que les pido De verdad saquen la música Yo soy señora de la casa ¿Viste? No quiero que todo el consorcio Después me critique ¿Querés entrenar? No Pero usted me dijo Que la orden de cerrar el convento Era solo una posibilidad Era, era, era Ahora no es así Ahora es una realidad Ellos no están Conforme de la manera Que nosotros conducimos El convento en España Sí, yo sé que hubo problemas Hubo problemas Pero yo estoy segura De que Beatriz Puede sacar el convento adelante Esa es tu opinión Clarita Pero no es la opinión De ellos Ellos ahora nos dieron Un plazo Para que vos pienses Lo que tenés que pensar Y yo no puedo dar Un paso más Ya presenté Mi solicitud De retiro No puedo volver A presentar Nada Si esta congregación No abre las puertas A los carenciados Prescribimos Como convento Y dentro de tres meses A la calle Tenemos que cerrar ¿Qué va a pasar Con las hermanas? Las hermanas irán Cada una Por los lugares Donde le correspondan No sé Pero vos me tenés Que ayudar Clarita Yo no quiero Torcer tu deseo Y vos sabés Que lo digo Con todo el corazón No quiero que me ayudes Como madre superior O como amiga Me tenés que decir Con quién tengo que hablar yo Qué tengo que hacer Sí El convento de Santa Rosa Me abrió las puertas Cuando yo no tenía nada Así que no puedo permitir Que no podemos permitir Que lo cierren No podemos permitir Ojalá vos pudieras ayudarme Yo no digo como monja Digo como 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 laica Como laica consagrada Por este tiempo Mientras vos lo pensás Vos me ayudas No Perdóname Perdóname No tengo ningún derecho De pedirte una cosa así Perdóname Perdóname Clarita No escucho nada Que Clara Tiene que ser la nueva madre Para salvar el convento Sí, pero no entiendo ¿Por qué? No entiendo Yo tampoco No sé Hay una parte Siempre ahí Me confundo Ay, esto no me gusta nada Ay, no Va a estar todo bien ¿Y si nos separan? Ay, no me muero Si nos mandan lejos Dios mío Por favor Hermanita Que no nos separen ¿Qué pasa, chiquita? ¿Qué? ¿Se van de viaje? ¿Eh? ¿De viaje? Sí, alguna vez ¿A dónde nos vamos a ir De viaje, Mar? No, no sé Porque están ahí Diciendo que se mueren Si se separan Que eso se parece Que las mantan No, mamá No ¿Qué? Que nos van a mandar lejos Sí Sí, lejísimos Si no terminamos con Las tareas Todas que tenemos Tendientes Hay que limpiar Hay que limpiar Hay que limpiar Yo lo que veo Es que ustedes siempre Están escuchando acá Detrás de la puerta Y la verdad que Siempre escuchan, escuchan, escuchan Pero nunca hablan No, es que Bueno, veo usted Esa posibilidad Que hace unos días Era una remota posibilidad Hoy es un hecho Sí Posta, posta Que es un hecho Posta Hoy sí Si Clarita no es La nueva madre superiora Cierra en el convento Fin de año Qué amor que son Yo que me Hoy tuviera todo Lo que pensé Para sacarle de mentira Verdad Pero me hicieron así Nomás No lo hicimos Andromosito No, no queríamos Por favor, no Qué ricas No me voy a ir A vivir a Mar de Plata Porque vos querés Pero yo quiero lo mejor Para las dos Lo mejor para vos también Y lo mejor para mí Es alejarme de todos mis amigos No entiendo Mi amor Pero no nos vamos a vivir A Tailandia Son 400 kilómetros Es cerca Podés venir cuando quieras Es cerca, Dominga No me voy a ir Yo sé Uno se aferra a los lugares Se aferra a la gente Pero yo te juro Que te vas a acostumbrar No me voy a acostumbrar No me quiero ir Leticia No me hables No me hables Así no me grites Pará un poco Te hablo como quiero Porque no sos mi mamá No, tu mamá está presa Tu mamá está... Perdóname Me odio No, espera No ¿Qué pasa? Que vos también Me vas a venir a criticar En Como Crio, Dominga Está lindo, ¿no? Está lindo Sí, sí Todo el barrio está lindo Bueno, lindo, lindo Lindo va a quedar Cuando esté todo listo, ¿no? Sí, bueno Paciencia, paciencia De a poco ¿En qué te ayudamos? Nada, tranquilos ¿Seguro? Sí, sí No, no, mientras estés acá No quiero que levante nada, ¿eh? Nos sacáramos de todos nosotros, ¿verdad? No, no, no No se preocupen Yo te quería preguntar ¿Qué pasó con los terrenos? Los de Sánchez Los que recuperamos Eh, bien Viene todavía La municipalidad Me pidió un plan de viviendas Para autorizar las obras Y eso debe ser complicado, ¿no? ¿Debe llevar un tiempo? No, no es tan complicado Pero bueno Está todo bajo control ¿Sí? No se preocupen Sí, sí, sí Yo ya hablé con un amigo arquitecto Que me va a dar una mano con los planos Ah, qué grande ¿Puedo decir que no va a haber ningún problema, entonces? No, ¿qué problema? ¿Por qué, Dativo? ¿Por qué hay un problema? ¿Por qué? No se da buena onda ¿Vos llevaste los datos a la imprenta para hacer los carteles? Sí ¿Sí? No llevaste nada Sos terrible, Oski Te dije No tienes que hacer eso Estoy viendo Que si nosotros queremos hacer la conexión a internet Esta para que podamos tener acá Lo que nos conviene es pedirle a la señora al lado ¿No? Poder hacer la conexión Porque... ¿Una antenita? Claro, una antena Directamente un... ¿Cómo se llama eso? Ustedes me están ocultando algo, los coros Bueno, pero era un secreto ¿Qué secreto? ¿Qué pasó? No, no es una papada, una cosita de nada Muy chiquita Una sorpresita que tenemos No, pero no se pongan en gastos No, no, pero no No hay ningún gasto, ¿eh? No, no, no es un tema de gastos Es una... Bueno, bueno Bueno, no queremos decir nada Bueno Es lo más Los dejo, los dejo con la sorpresita Bueno Ahora, bueno Tenemos que ponernos las pilas Porque de un momento a otro Llega el camión con todos los materiales Sí, nosotros vamos a ir para barrio Que tenemos que arreglar unas cosas con la gente de ahí Y en un rato venimos a darte una mano Bueno, dale Dale, dale Gracias, chicos Chao Mira, lamento mucho Si te molesta lo que te estoy diciendo Pero es lo que veo Bueno, ¿sabés qué? Yo te voy a decir lo que veo ¿Sabés lo que veo? Jorge Lo que yo veo Es que todos mis problemas son culpa tuya ¿Culpa? ¿Me qué estás diciendo? Yo estaba perfecto Mi vida estaba bien Estaba en armonía por fin Y llegaste vos a arruinarlo todo Hay una sola cosa en la que me veo culpar Es en haber... Ay, en haber confiado en vos Si yo sabía Si yo te vi Como eras vos con Alicia No, no, no Pará, pará Pará un poco Pará, por favor Por favor, Leticia A ver Mira, por lo que me estás diciendo Creo que me equivoqué Solamente no haberme enamorado de vos Está bien No me enamoré Pero... Leticia Leticia, yo te quiero Me parece que sos una buena mujer Pero, por favor No metamos a domina en el medio de todo esto Yo no quería todo esto Yo no quería Yo no quería Volver a confiar en alguien Y salir lastimada de nuevo Yo no quería No te pongas así Yo fui honesto con vos O no Vos me usaste Para tratar de sacarte a Clara de la cabeza Sí Honesto Sí, está bien Tenés razón Ahora a la distancia Te tengo que decir que sí Y no pude Tenés razón Pensé más en mí que en vos Bueno, yo voy a pensar en mí entonces Y voy a dejar de pensar en vos Porque me hace mucho mal A mí me hace mal estar acá Me hace mal Me hace mal verte Me hace mal Verlos Me hace mal Yo me quiero ir Yo me quiero ir Y me quiero ir con Dominga Porque es La única persona Que estuvo cerca a mí En todo este tiempo La única No te vayas así Estaba llorando ¿Qué pasó? Nada Está preocupada por Dominga Y Tal vez yo le dije Un par de cosas Duras Difíciles ¿Te molesta que le ayude? No No No, no me molesta Estoy preocupada por otra cosa Parece que Es más concreta la posibilidad De que el convento se cierre Y es Más concreta la necesidad De que yo me haga cargo Sí, Jorge Ya está, ya está Esto ya lo hablamos Ya Hagamos una cosa Pensalo 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 Sacar una conclusión Y una vez que tengas una conclusión Vos y yo hablamos Mirá, hasta que no aparezca Un show o algo Tenemos que agarrar lo que sea Cualquier cosa Pero tan mal estamos Estamos pésimos Imaginate que le pagué uno de los meses Que le doy a Juana Atrasado Y me fundí Y gana Doc Chaucha con 50 Sí No sé entonces Si hacemos RRPPs Como mi amigo el chino El que trabaja en el boliche Por ahí ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? ¿Tres tragos gana en una noche? Pero le dan la pulserita Para entrar al VIP Te encaras mina No, no Me parece que no No Nosotros tenemos que pensar Que tenemos que pensar Que aporte podemos darle a la sociedad Nosotros como No, no, tampoco Pase a ver el perro No es buen negocio ese ¿Por qué no? Sí, tengo otro amigo Que pasea como 20 perros al mismo tiempo ¿Y cómo le va? La junta con pala No, es tremendo Le va muy bien Bueno, ojo Ojo No estás pensando mal Porque pensé que me ibas a decir De a 5 perros Pero si pasean de a 20 O de a 30 O de a 40 perros O de 40 O de a 50 Esto tenemos que hacer nosotros Un food truck No Un food truck Que estoy diciendo Esto ¿Sabes lo que es un food truck? Un camioncito adaptado como cocina Ponés una ventanita Y expendés comida Bebida Y esas cosas Oye, pero ¿a quién ponemos? A Juana La ponés a Juana Se hace como cocina Eh, sí Cocina bien Todo Pero no le podés pagar el sueldo de Mucama Y querés que Pagarle otro sueldo Que labura ahí ¿Qué otro sueldo? ¿Vos querés ver cómo le pago el sueldo de Mucama? ¿Y hace estas cosas también? No, no No, me parece que Lo tenemos que perdonar a Juanjo ¿Qué? Yo no lo perdono Yo no Lo que me hizo hacer el real No se lo perdonan Mirá, mirá Sentí mis manos Se quedan Se quedan El detergente es terrible Pero no es tan grave Él es el que maneja todo esto Que tiene la llegada a la productora Nos puede conseguir una placa Canjes Me parece que No nos queda otra Hola, Clarita ¿Cómo vas? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo estás? Bien Escucha, pero no Te vi Te quiero contar algo Que pasó increíble Algo con las novicias Realmente inédito Insólito Y sospechado No sé qué Viva las manda a cocinar Yo no sé qué tienen en la cabeza En este momento Estas chicas Se ven que están preocupadas Por todo lo que está pasando Con el convento Porque algo evidentemente Hizo interferencia Porque cuando van a preparar La ensalada En vez de poner aceite Ponen detergente Un detergente nuevo Que hemos comprado Un poco más barato Pero con el mismo color del aceite Pero hay que confundir El aceite con el detergente Por suerte Al mezclarse Ve que alguien vio una burbuja Y no llegamos a comer Porque vos te imaginás Lo que hubiera sido Si comemos la ensalada Con detergente Una cosa espantosa Pero bueno Lo lindo de todo esto Es que en lugar de echarse culpas Recriminarse No sabés Cómo se defendieron Entre las chicas Entre las hermanas Fue precioso realmente Ver una armonía Lo tomamos con humor Eso fue algo cómico Cuando tuvimos la primer burbuja Con la lechuga Nos empezamos a reír Y realmente Estos son los momentos Entonces yo digo Me felicito Por la vida que elegí Estoy contenta Porque estamos siempre trabajando Como la solidaridad Con el otro El saber perdonar Y siento que vivimos Como si fuéramos Una gran familia Más allá de que Hay peleas Y roces Pero somos una gran familia Pero qué te pasa Clarita Nada Te veo como con el ojo oído Me ponés la cara No, no, no Estaba haciendo tiempo Porque tengo que Juntarme con Tomás En el barrio Primero de mayo Disculpame Pero Tengo nada que disculparse Tengo que ir Che, ¿y Dominga? No, Dominga no viene Por lo de Leticia Que Leticia no sé qué le pasa Es insoportable Se cree que es la mamá de verdad No sé qué le pasa Sí, yo con el tema de las madres Esa fe Yo esa fe De más Con el tema de las madres Y encima tu viejo Que es un copado Y nunca nos jode Ah, bueno Bueno Me comiendo adelante Los pobres Bueno Bueno, bueno Vos, ¿no? Nos tranquilizamos Mi novio, ¿qué? Pasa, Fede ¿Estamos mal hoy? No, no, no No pasa nada Dale Decime Nunca en la vida Te vi así De tranquilo Sí, me pasa Me pasa que hablé con Leticia Y que al final es verdad Se me ha dado mar del plata ¿Ya está definido eso? Sí, sí Aparte Dominga está mal Yo la veo que está mal Me tiró Olvídense de la banda Directamente Ah, pobre Dominga Encima con todo lo que luchó Por la banda Bueno Pero entonces busquemos Una solución, ¿no? Claramente ¿Qué podemos hacer? No, nada Nada, nada Hay que esperar Hay que esperar Y ver Si Leticia por ahí Le agarra la chiripiorgi Y se queda ¿Por qué decís? Que por ahí le agarra No creo Yo quiero en ustedes Yo quiero en los Rolling Stones Los Sex Pistols En mi One Direction Bueno Danos el 10% de cada banda Y listo, ¿no? Los rastré Con GPS Le puse un GPS el otro día Bueno, bueno, bueno El rastreador mejor Que no lo encuentre La madre superiora Porque nos rateamos hoy Me tiene harta, Eva Te juro que Saca lo peor de mí Harta estoy Pero recién Te hartaste Te das cuenta Yo, a ver Soy amiga Pero a cuestión De que me trae Algunos beneficios Por momento No es cosa de inconveniencia Pero vos reciente De la escuela Te tiene cansada Si es mala Toda la vida Supe que es mala Pero tengo pensamientos Muy oscuros Te juro, me da miedo Ay, ¿qué? ¿Cuál es? No, no, me imagino Cosas re feas Ay, ¿cuál es qué? Tiroteo Cuchillo, salgo Me imagino Ay, por Dios Si te juro Eso es horrible Ay, no, no Eso es muy complicado No, para mí hay que hacer Una cosa más tipo Yo me imaginé La más clásica Que es la más fácil Y nunca nadie le hace La cerradura Llamás a alguien Viene, te cambia Mismo te lima Creo que un poquito Tiene que cambiar todo Y ya no puede entrar No, no, quiero seguir Echando leña al fuego Porque ya le dije a Tomás Que no iba a hacer nada Te encerró en el baño Podrías haber muerto Asfixiada ahí a los azulejos Cerró en la cocina también, pobre Se la devolví, digamos Estamos a mano Ay, qué pedorrita Está aburrida No, no soy muy buena Quiero disfrutar de esto Que me está pasando, ¿entendés? No quiero que me lo opaque Todo esto de Eva No, tenés razón Me parece perfecto Sí Ay, chapa de todos lados Te juro Es espectacular ¿Sabés lo que yo quisiera? Que vayamos a comer los cuatro Tomás Yo, vos y Eva Estás locas No, y el gato Yo no estoy con él Estamos re bien Viste que por ahí es martes Y ya nos separamos O sea, pasa algo Así que yo rápido Dormaría como una cena Así los cuatro Bueno, dale Me lo cruza Tomás y le pregunto Dale, me lo está Tengo miedo de perder la dirección No puedo dejar de oír mi corazón Quiero decírtelo y no encuentro palabras No quiero quedarme sola en un rincón Pa, ¿Nicolás viene con nosotros de viaje? ¿O me compras esto? Te lo compro ya Elígetelo más Aprovechá la fiesta Si elegí una heladera General Electric En doce cuotas sin interés De mil cuatrocientos cuatro pesos con cincuenta y ocho Carbarino Pensamos en vos Sentir la suavidad infinita Recordar momentos inolvidables Dejarse atrapar por el color ¿Es tan fácil verse más linda con Amodil? Conectate con www.amodil.com Con Ayudin Doble Rendimiento Lográs lo que querés con mucho menos de lo que pensabas Desde ahora vas a limpiar y desinfectar usando solo la mitad Porque su fórmula concentrada rinde el doble Ayudin Hermosamente fuerte Leticia Disculpame Fui muy duro ¿Sí? Ya está Me dijiste lo que me tenías que decir No, no, no Pará, pará Te preparo un té y quiero que charlemos un poco No, yo no quiero un té Por favor Bueno Sentate, dale Mira Yo te pido disculpas otra vez porque No estuve bien, va Te dije lo que pienso pero de una manera que me parece que no debería haber sido Pero no te parece que Que tenemos que pensar en algo diferente para Dominga Eh, quizás sí, puede ser, es posible, no sé Bien Bien, me parece bien que pienses como yo porque Ella es muy independiente, puede quedarse acá en Buenos Aires, puede estar acá o no Sí, de todos modos necesita una figura paterna y una figura materna Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo No, eso no lo voy a discutir Estoy de acuerdo Bueno ¿Está bien? Sí ¿Y qué? ¿Qué van a hacer que la van a adoptar Clara y vos? Ya sé del plan loco de los chicos Ya, ya me lo contaron y sé obviamente que ustedes dijeron que no No es mal Sí Sí, 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 nos lo propusieron y todavía no terminamos de definirlo Pero sí, es raro y a mí me parece que la mejor opción es que Dominga se quede acá en el convento hasta que terminen las clases ¿Y después? ¿Y después? Nada, deja nada Perdón, eh, me vine a buscar un repasador limpio Si es que qué es algún repasador limpio en este convento que francamente... Por pronto este no es Eh, ¿interrumpo algo? Eh, no Sí No Sí No, 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 hermana, no, yo ya me estaba yendo Podemos hablar de este... En otro momento lo seguimos, a ver Eh, está todo bien, no, no pasa nada Hermana o madre, bueno, pero nunca me acuerdo ¿Cómo madre? Eh, disculpe, igual yo ya me iba, era un repasador que no... ¿Qué les pasa a todas hoy, francamente, hoy están todas muy sensibles o algo les pasa? ¿Quiénes son todas? Prefiero no hablar Prefiero no hablar Porque fue encontrarme con Clara en un pasillo Yo tenía venida realmente con una energía a contar un cuento que me parecía muy... Pero Clara, cuando Clara está para atrás y cuando Clara pone esa cara que dice No pasa nada, no pasa nada Pero yo sé que le pasa porque la conozco Pero monosílabos, no te dice nada, 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 no hay manera Uno la aprieta, como un dentífrico que decís cuando el pombo está vacío Un aprieta no sale nada, una cosa realmente difícil Hace dos días que no duermo, dos días, eh Tengo una idea, un negocio para ustedes impresionante Porque ustedes qué son, chicos, qué son El futuro, el futuro son Ah, vos decís sacar un CD Un CD, eh, sí, pero no, no, no convencional Yo quiero, ¿sabes qué? La frescura, la actuación, que se vea eso en el CD Eso quiero de ustedes Ah, frescura Creo que te capto, ¿estás hablando de un disco en vivo? Sí y no, sí ¿Cómo si no? No, no, ya me perdí Podés empezar de nuevo Está complicado, sí, no Estamos Vamos a grabar en distintas partes de la ciudad Todas esquinas, hermoso Y con una grabación hermosa, ¿sabés cómo? El sonido fuerte, rico, crudo, crudo ¿Y lo producen? No, no me hables de productores No me hables de esos productores de la discográfica Son tiburones que te comen, te comen así Así te comen esos productores Bueno, y si, entonces, ¿qué otra hay? Hay otra, hay otra muy buena, ¿sabés cuál es? Agarramos una lista de temas y la metemos, ¿sabés dónde? En la web Ahí donde se rompe todo, en la web ¿La web y qué hacemos? ¿Lo regalamos? No, no, no regalamos porque están los famosos Ponga su precio, ponga su precio Ese, ¿y qué hace? Está el ratón que no pone un peso, que es un ratón Y está el que te pone guita Y el que te pone guita Entonces empieza a dar plata Y empezamos a comprar cosas ¿Sí? ¿Quieres decir que se gana, sí? Al principio no se gana tanto Pero después sí se gana Porque meto uno, meto un éxito ¿Y qué hago? Meto otro compilado ¿Y si meto ese compilado, segundo éxito? Sí, tercero Y ahí ganamos todos Ah, es el genio Ah, vos sos el genio de este grupo, ¿no? Me gusta Me gusta el tema este De hacernos los hippies Y el disco artesanal Y toda la... Tenemos un problema nosotros, ¿no? ¿Cuál? Básicamente bastante importante Como cuál Sería, ¿no? El domingo No, lo del domingo Domingo Diga, podemos grabar los domingos Claro Nos organizamos, grabamos todo Qué fuerte Si nos querés ganar por derecha Nos querés ganar por izquierda ¿Cuál es? Eh, hola gato, hola No lo escuchen ¿Qué le estaba diciendo? No lo escuche, es un chanta Ellos son mis pollitos Ellos me escuchan porque son libres Y vos no me escuchaste a mí Yo te ofrecí este negocio Sí, no, sí ¿Sabés qué hiciste? Te fuiste Vos te callás Te fuiste del bar No, sin pagar Tuvimos que lavar todos los platos Todos tuvimos que lavar todos los platos ¡Chanta! La verdad que me está hiriendo Ellos quieren laburar los domingos conmigo Sin pago extra Así que nos organizamos, chicos Chau No se van, no van a organizar nada No van a la... Ahora los querés Ahora Eran unos mediocres Feos Y ahora son lindos y exitosos Yo los descubrí Gato, no nos estás defendiendo No podemos permitir que lo cierren No podemos permitir que lo cierren No podemos permitir Ojalá vos pudieras ayudarme Yo no digo como monja Digo como laica Como laica consagrada Yo te puedo esperar No me pasa nada con eso Al contrario Te espero tranquilo Pero te espero Si sé que vos Vas a volver Vas a estar conmigo Porque si no... Jorge, por favor Jorge, esperame Te dije Sí, ya sé que me dijiste eso Te estoy esperando hace 20 años ¿Y Dominga? ¿Y Dominga? Ah, Dominga... ¿Qué? No, ¿qué vas a hacer con Dominga? ¿Dominga va a venir conmigo? ¿Cómo que voy a hacer con Dominga? Yo soy la tutora Ella va a venir conmigo Aparte yo me aferré a ella Yo quiero estar con ella No seas ingenua Juana Tenés hervida en bandeja Una demanda contra Máximo Haceme caso No sé si pasara los papeles Yo con él me manejo de palabra Y me adelantó un mes Te adelantó un mes Y te debe tres No te adelantó Te atrasa Bueno, pero para lo machista que es él Esto manifiesta una intención de pagar Una intención de estafarte manifiesta ¿Por qué hablan de Máximo? No hablamos de Máximo ¿Cómo que no están hablando de estafa? Están hablando de plata Están hablando de Máximo Sí, pero no me debe Él me pagó un mes ya ¿Cómo que te pagó? A mí no me dio un peso No puede ser Ese no es Máximo claramente ¿Quién te pagó? ¿Es Máximo? No, pero me pagó uno Y me debe tres Te paga uno para endulzarte Que te olvides Estos tipos se manejan así Claro Disculpame Si vos pensás así de mi novia ¿Por qué seguís trabajando en esta empresa? Bueno, porque trabajo en blanco Y si el petiso me hace una Lo enjuicio Por eso, Eva Juanita, ¿vos pensás hacer lo mismo? No sé Si las cosas siguen así Voy a tener que pasar a la vía judicial Ey, Juana Ubicate un poco Nosotros le estamos dando una Capacitación profesional Para que vos mejores No seas así de yegua Tiene razón, señorita Eva Creo que es el momento De pasear mi currículo Por otras empresas Bien dicho No, mal dicho Es currículum En ingleses Basta de ideas subversivas Las quiero a las 12 en mi oficina Ahora Y era como un Era un langostino al final Yo pensé que era pollo Porque tenía una textura Vos nunca sabés diferenciar Claro Hola, chicas Hola Ay, ¿qué les pasa a esas caruchas? ¿Pasó algo malo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Decile, Nieu No, decíles vos, Dianita No, decíles vos No, yo no puedo mucho No les puedo decir Decirnos qué, chicas Alarguen el rollo, por Dios Decile, Nieu No, no puedo, por favor, Diana Chicas, vamos ¿Qué pasa? Ay, perdón Se justifica este estado de angustia La verdad que Quieren cerrar el convento ¿Qué? ¡Chita! ¿Qué? No, Cristian, sí ¿Cómo que quieren cerrar? ¿De dónde sale esa decisión? ¿Por qué? No sé La escuchamos a Concepción Que estaba hablando con alguien de España Que parece que lo quieren cerrar Y mandamos a nosotras a otros ¿Por qué? No entiendo por qué Porque dicen que no No tiene utilidad Ay, qué guachada Nada que ver, chicas Ustedes Ustedes son Ustedes rezan un montón Hacen mil de tortas caseras Saben a demandar Callate que te van a escuchar Bueno, perdón Yo no puedo creer esto Pero de verdad, chicas Hay que hacer algo No nos podemos quedar así De brazos usados Sí, como si fuera Tantalará Que esto es un convento No un conventillo Por el amor de Dios ¿Qué está pasando? Lo van a cerrar El convento ¡Cállate! Pero, ¿cómo? ¿Cómo pasa? Che, cómo gritan, ¿eh? No hay un momento de pasa Que hay esas caras que... Mira, no sé qué pasó Pero seguro no es para tanto, che No es para tanto Van a cerrar el convento Y nos van a reubicar a todas ustedes No, 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 madre Madre, la voy a extrañar Madre Que no me gusta Que sabe de esto Yo lo único que les pido Por favor Es que no le digan nada A Beatriz Porque es muy sensible No lo va a tolerar Y yo ya estoy en la pista De lo que está pasando ¿Qué es lo que no puedo escuchar yo? ¿Qué? ¿Qué es lo que... ¿Qué suele sacar? ¿Qué no? Si no les gusta Saben perfectamente Dónde está La puerta que queda a la calle Eva, ¿sabes que no nos podés echar así como así? ¿Cómo que no? Sí, si querés hacerme juicio Total, dentro de diez años Vas a cobrar una migaja Vos decís Si querés un juicio larguísimo O trabajar un par de años seguida tranquila Me parece que exageramos un poco Sí, un poco demasiado, me parece No, Eva No estamos a merced de tus caprichos Están que nos pagan Que no nos pagan No es fácil Ah, Corina Tampoco es que te estamos robando mano armada Ah, no, más o menos Basta, Corina Me tenés agotada Si no te gusta, te vas Yo tengo algo acá Desde lo de ayer De las carteras Eso fue la gota que rebalsó el vaso ¿Qué gota? ¿De qué hablas? No, una cosa doméstica ¿Qué cosa doméstica, Juana? Lo de las carteras fue el colmo ¿De qué cartera? ¿Podés ser más clara? Esos dos gatos Que estaban acá y se llevaron nuestras carteras No Decilo ¿Qué gatos? ¿El gato? ¿El gato? No, dos atorrantas Y los otros dos soquetes Que se las querían levantar Y finalmente, chorras Nos robaron a nosotras Yo les dije a los chicos No son trigo limpio esas dos Pero, ¿viste? Buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Qué novedades? No las quiero ni saber Por esas caras que tienen No me cuenten Lo hiciste de nuevo, Máximo ¿Eh? ¿Qué cosa? El nuevo emprendimiento Al final son dos atorrantas ¿Eh? No sé de qué hablar ¿Cómo es? ¿Vas a negarlo hasta el final? ¿Es así el plan? No El metedor de cuernos oficial Lo niega siempre, ¿no? No, 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 no Mirá, yo voy a hacer una cosa Voy a hablar con Gilda Y vamos a ver Si vos y el otro metedor de cuernos oficial Se siguen haciendo los videos Perdón, Máximo Pero no, no Le tuvimos que contar Yo lo lamento muchísimo Muchísimo lo lamento, la verdad Pero, Corina, estás despedida Ah, bueno, dale Primero me pagas todo lo atrasado La indemnización Y todo lo que tenía en la cartera Y después me voy Qué fea, Tito Qué fea Yo pensé que me querías un poco, ¿sabes? Sí, antes de conocerte profundamente Te quería mucho Bueno Ya hice el informe contable Que me pediste, Máximo Ah, muy bien Dejame tocar el escritorio Y volví para casa Se acabó el training Tomás, hola Oh, ¿cómo andas, Clarita? Bien, quería Sorpresa ¿Cómo andas? Séntate ¿Viste qué lindo todo? Cómo está funcionando Cómo están todos entusiasmados Sí, sí Ah, buenísimo Estoy contento Está funcionando muy bien todo Pensé que venías con Esperanza Eh... Sí, pero no Bueno, yo vine antes Porque... ¿Estás muy ocupado? Pero, ¿por qué? ¿Estás bien? Eh, no Yo necesito hablar con vos De cosas que están pasando Y que son importantes Adelante Permiso Madre Eh... ¿Es cierto que se va a cerrar el convento? ¿Quién te lo ha dicho, hija? ¿Es cierto o no? Es muy probable ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo se puede anular esto? Hay que ver quién puede cargarse al hombro del convento Yo ya no puedo Porque presenté mi solicitud de retiro Y no puedo volverme atrás Quedaría Genoveva y Beatriz Que ellas no son líderes Ellas no pueden conducir este convento ¿Entonces quién? Clara Es la única persona Ya la aceptaron como madre superior Por eso Ella no quiere Y es tarde para volver a hacer un pedido No, es que ella está en otra situación ahora Mi mamá está en otra Gracias Por eso estoy muy nerviosa Porque La culpa es mía Porque no se lo tendría que haber dicho Pero se lo dijo así Así con esta Gravedad Perdóname Perdóname, Esperanza No, es ¿Dónde está Clara ahora? Según Beatriz Se fue al barrio primero de mayo A hablar con Tomás Bien Me voy a ir a ver Tengo que hablar con ella Bueno, sí, es eso Más o menos lo que te contó Jorge ¿Y por qué pensás que vos sos la única que puede ayudar en el convento? No sé Qué sé yo Bueno, sí, sé Quiero Reflexionar en voz alta A ver si Me podés ayudar Cuando yo llegué al convento estaba desesperada Sí, ya lo sé Mi vida era un desastre Había Abandonada Julia Y me sentía la peor persona del mundo Y el convento a mí Como que me Me reestructuró Me dio una Una contención Me contuvo Me Encontraste a Dios Sí Sobre todo encontré a Dios Y encontré Mi vocación Sí Y Cuando eso se trata El amor de Dios Y después lleva a Esperanza Y otras cosas más Sí Después El convento también hizo que yo Me reencuentre Con Esperanza Son muchas cosas No, yo pienso que Como que le debo Además Apareció Jorge ¿No? Y ahora como Tengo una familia Me dio esa posibilidad Y yo No sé cómo hacer para ayudar No sé cómo hacer Pero bueno, podés ayudar Volviendo Pero como laita Y ahí podés ayudar Sin dejar a Jorge Sin dejar lo que Te hace feliz Sí, pero Me parece que no estás entendiendo Ellos quieren una madre Superior a religiosa Y ellos no saben Que yo dejé Los hábitos por un tiempo Ah, no saben No, no saben Porque Concepción Mandó, la solicitó Hace ocho meses Y no dijo Que yo me estaba Tomando un tiempo No tienen ni idea De lo que me está pasando Entonces Yo te voy a ayudar No quiero que el convento Se disuelva No quiero que las monjas Se separen No sé qué hacer Tranquila Tranquila, tranquila Yo voy a hablar con Marcuche A ver qué puedo hacer Para ayudarte A ver qué puede hacer él Es que no hay tiempo Hay tiempo Todo el que vos necesites Ahora tenés que relajarte Respirar Disfrutar un poco la vida Las cosas lindas Que te están pasando A tu hija Sí Estaría bueno por ahí Que hagamos una cena familiar ¿Qué te parece? Pedro, Lola, Esperanza Jorge, vos en casa Para pensar en otra cosa ¿Y entonces qué se supone Que debemos hacer? ¿Eh? Un piquete podemos hacer Un piquete Podemos protestar A vos en cuello ¿No? Y bueno Y hacer Hacer lío Pero mucho hay que hacer Todo eso hay que hacer Todo eso A mí me parece muy exagerado Genoveva Pero al revés, María Hay que exagerar ahora Exageremos Chicas, yo les digo una cosa Que vengo de afuera Del mundo de las monjas Este tema A la gente normal Le importa una batata No es que están todos ¿Sabes qué? A nosotras nos importa una batata Que a la gente normal Le importe una batata Este lugar es nuestra vida Sí En eso estamos todas de acuerdo Sí No, no, no Porque además Escúchame Si llegaran a entregar No sé Las más altas autoridades Cardenalicias del país De la ciudad De Buenos Aires Se arma la de San Quintín Por favor Llamemos a todos A mí me cortaron la línea Pero si no llamaría Y diría Che, chicos Hay un problema No, no, no No es para tomar Lombro más Y la Ay, no Yo rellamaría Lo rellamaría El señor ¿Sí? No rellamarías a nadie Te lo pido por favor Sos una novicia Bueno, pero ¿qué va a pasar Si cierran esto? ¿Y qué va a pasar? Abren un shopping Así Pero por favor Una es peor que otra Yo me encadeno a la Virgen Pero a mí de aquí No me sacan Resistiremos 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 ¿Qué pasó? Tu gato y mi máximo Que en este momento es mínimo para mí Fueron estafados por dos gatos Ay, pará Que venís así Vestida de moza No entiendo qué Me estás gritando No entiendo qué decís ¿Qué? Que dos minas Supuestas aspirantes a un proyecto Les hicieron como una estafa A nuestros novios Y cayeron, ¿ok? Pará Decís como que dos minas lindas O algo como que Como que ellos se dejaron caer Por dos minas lindas Porque se las querían Sí, eso Ay, bueno, Eva Pará Yo vengo re mal con los del gato No me lo digas así Porque lo voy a matar Él me prometió Una y mil Santa novia Santa novia ¿Cómo lo vas a matar? ¿Qué hago? Me pago mejor ¿Qué cosa? ¿Qué? Tenemos que cambiarle La cerradura del departamento Y dejarlos afuera Como homeless Acabo de encontrar a Juanjo Es un nabo ese pibe Estaba hablando con los pibes Te lo voy a contar todo ¿Qué te pasa? Se pudrió todo con las chicas Se enteraron esto De las minitas Y se pudrió Juan Aguchoneó Corina Aguchoneó Está todo mal Pero qué tiene No lo entiendo Igual cuál es el problema ¿Cuál es el problema? Se van a juntar Para destruirnos ¿Cómo cuál es el problema? Bueno Por suerte Eva no habla con Gilda Así que no le va a contar nada Tiempo pasado querido Se fue a hablar con Gilda En este momento Ah Entonces a remar de vuelta A mentir Sabes los tubos que tengo Ya de remar Tuvo de remar Sí Entendí No de Entendí Igual hay que reflotarla De alguna manera Con astucia La vamos a reflotar Vamos a reflotarla Yo soy un sobreviviente Un náufrago ¿Te callás? La boca Traidora Dios Sí Me voy a ir Porque no tengo que estar Perdiendo el tiempo Con todas las compras Que tengo para hacer ¿Compras? ¿Digo compras? ¿Tiene plata? Entonces ¿Por qué Dominga se borró? Porque Dominga Me parece que volvió al colegio Para cubrirnos De que el gato no diga Que nos rateamos No, el gato El gato El gato es peor que nosotros No pasa nada No va a decir nada Sí, no, igual No es el tema principal Ella me contó que ¿Qué? ¿Qué? No No me No, me contó que No, algo te contó Algo te contó Ya te conozco Algo te contó Dale Dale Bueno, pero Si les digo Se callan en la boca Nos callamos, dale Me regalo ¿Me lo jurás que te callás? Sí Le dedito si querés te pongo ¿Promesita? Promesita Dale Parece que Dominga Se va a escapar ¿Qué? ¿Cómo? Se escapa ¿Viste? Ay, te lo contó Si no, no le contó Bueno Ya te lo va a contar Eso es lo que te preocupa No, no, no No le llegues a decir Que yo te dije No, no, no Bueno, hay que hacer algo Para que no se escape Sí, yo ya traté De hablar con ella Pero claramente Ella no me va a escuchar Porque yo ya me escapé Un montón de veces Y vos también Sí, pero yo no Pero yo no No, yo tengo que ir a hablar con ella Yo tengo que ir Claro, yo tengo que ir a hablar con ella No, que vos quedes tranquila No le voy a decir nada No le digas No, no le voy a decir Pero tengo que ir Tengo que ir a ponerle el hombro A decirle que yo esté con ella Que tengo que ir Metí la pata Fuertemente, claramente No le tendría que haber dicho nada No, está bien lo que hiciste No, no está bien No está bien ¿De qué sirve que le pueda haber contado esto a Fede? Bueno, a lo mejor nos sorprende ¿De qué nos va a sorprender? ¿De qué nos va a sorprender este pibe? Yo no creo que esto resulte, eh A Gilda la tenés que convencer con una cartera de, no sé, 300 pesos ¿Me estás cargando? Eva, Eva, si no es en Dollar Blue No le puedo comprar nada Me pide la factura, ¿entendés? Me lo cotiza en bolsa, Eva Me parece que vamos a hacer un papelón ¿No es como muy obvio? Luego, vos, vos... Es un clásico ¿Y por qué es un clásico? Porque funciona Vos déjame a mí Vos aprendés de que sabe, querido Dios mío Yo a Eva la manejo así, de la nariz La llevo y la traigo como quiero Bien Vamos con esto, vamos con esto Pará, Chilo, ¿no me estás inclinando la llave? No, tenés que girar ahí ¿Qué pasa? Pará, eh, así No me anda No entro ¿Qué onda? ¡Chila! ¡Eva! ¡No se ganen, chicos! ¡Cambiamos la cerradura! Se les acabó la joda, basta No, déjenos explicarles Es divertidísima la broma, pero... Pero no la vale Ya entendimos el mensaje, está bien, está bien Lo aceptamos Y traguimos los bombones Y flores Dejen todo en el sopi, después lo agarramos, gracias No se habla por ahí Amor, ¿los bombones son de los buenos o del súper? Son buenísimos, son buenísimos, son europeos, con licor adentro, me gustan los que te gustan a vos, Gildy, también No me gustan a mí los bombones Las flores que son las del semáforo que vende el chabón ese que está siempre ahí parado son buenas Son buenas Son buenas Son las... Son las... ¿Esta? No lo veo Bien, un rico olor Fragancia, fragancia Fragancia Muy rica Máximo, no te veo, ¿dónde estás? Son rosas Son rosas Una rosa, acá hay una rosa, ¿sí? ¿Qué rosa es? Está picada, cuídate Bueno, abran, ¿no? Nos abren A ver si abre, si será la llave Tranquila Tranquila, mi amor Porque es una cerradura nueva Entonces va a salir todo bien ¡Muye a mi tonta! ¡Ay, no abre! Dale, Eva ¡No seas la idiota, Eva! Me encanta este lugar ¿Tiene buena vibra o no? Sí Sí, me parece que sí, ¿no? Sí, está bueno Me encanta Está buenísimo ¿Qué te pasa? No, está... Pensaba ¿En qué? En Clara Nada, que quiero... Quiero verla Quiero hablar con ella Yo hablé con ella Sí Sí, hablé bien Y me parece que lo mejor Es dejarla que lo piense Tranquila Sí, es que me da pena Que pase por esto Lo tiene que pasar Ahí no podemos hacer nada por ella Sí Es difícil la decisión Que tiene que tomar Es elegir entre el amor Y la vocación A vos te llevó más de un año Va, menos, casi Menos A ver, cada uno tiene su tiempo Sí, ya sé Es verdad Ella es sabia Me ha salvado a elegir bien Sí, adelante Permiso Ah, sí Veníamos a mostrarle algo Padre Pasá, pasá Pasá, ya más ¿Y qué querés Si no quiere como un padre? ¿Quién quiere? ¿Que me vaya? No, 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 no No, 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 sí Bueno, no Móstrale, móstrale Son los planos del barrio Esperanza Y santo Tomás Pero... ¿Qué? ¿Le pusieron nuestros nombres a los barrios? Ay, pero es muchísimo No, es muy poco ¿Qué muchísimo? Bueno, siempre y cuando ustedes estén de acuerdo, ¿no? Si no No, sí, por supuesto ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo o no? Sí, encima estamos conectados por el puente Qué lindo gesto ¿Me gusta? Muy bueno, muy bueno Sí, muchas gracias No, es lo menos que podíamos hacer por ustedes Bueno, además de que lleven su nombre Nos gustaría que ustedes fueran los padrinos Que ustedes dos son como el ejemplo de que De que juntos podemos más, ¿no? Gracias, muchas gracias No, gracias a ustedes Muchas gracias Gracias por aceptar ¿Cómo no vamos a aceptar? Bueno, les dejamos el plano y nos vamos para allá, para el barrio nosotros Son los más, gracias Muchas gracias, ¿eh? Chao ¿Entendés? Ay, no puedo creer Gracias ¿A mí por qué? Porque me haces mejor persona No, vos me haces mejor persona Gracias por hacerme tan feliz Te amo Te amo Te amo Necesito que me digas que me quieres Necesito que me vengas a buscar Porque yo quiero Punto con punto ar Macro Tu banco cerca Siempre Consulta bases y condiciones en beneficios Acá nomás Punto con punto ar Pa, Nicolás Nicolás viene con nosotros de viaje ¿O me compras esto? Te lo compro ya Elíjate algo más Aprovechá la fiesta si elegí un aire acondicionado Splitelgy 12 cuotas sin interés De 833 pesos con 25 Garbarino Pensamos en vos No entiendo que sean así vestidas que van a salir Nos vamos a una fiesta Que fantástica, fantástica Yo vengo a una fiesta Y ustedes se sumaron No, pero pará ¿Vos también? Ay, te iba a pedir que me ayudes porque Invité a mi familia a comer Bueno, gracias a un torpe error de nuestras amadas Tenemos la solución de nuestras vidas Bueno, no exagéne, no exagéne Es para salir del paso nomás Es para un rato Muy bien, fíjate a ver cómo quedó Ah, a ver qué te parece A ver qué te parece Ah, pues hiciste Sarán Sí, pues Moldavia Sí, Moldavia Pero existe Me daban como medio trucho ¿Qué dijo? ¿Qué hacemos? Lo vi lo mismo Hacemos un piquete pero sentado No, no Porque yo lo que pienso es ser un piquete santo ¿Eh? Mirámos, en el santo grial Nosotros agarramos una cruz de madera Le ponemos un muñeco bien hecho, ¿no? Un muñeco, digamos Y entonces le clavamos Acá, los clavos de Cristo Va a llorar lágrimas de sangre Por favor, hermana, una colaboración Muy bien Un poquito más Vamos, señora Un poquito más Un poquito más Ese corazón Un poquito más Aflójelo Ahí está Muy bien Ahí tenés un violetita ¡Espaya! Uy, 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 cuidado ¡Despacio, despacio! ¡Fíjate! ¿De quién voy? De Camerún ¡Negro, negro! ¿No sabés? Nada, tampoco está en... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pedimos delivery ¡Ja, ja, ja! ¡Es una vergüenza! ¡Es un papelón! ¡Juana, la pate! ¡Sí, no puedo! ¡Ahora sí! ¡Ay, no, para! ¡No la bajes! ¡Nunca debes estar pendiente! ¡Juana! ¡Es la mejor noche de mi vida! ¡Juana! 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 Tenemos una, eh, es Pollo Al agua Y unas hierbas Es un plato que, la verdad Es fuerte estar en la cocina Y que te venga la... ¡Ahí está! ¡Ya están! A ver, a ver Con ustedes los ñoquis Miren qué rico es esto La pinta que tienen Un poquito de aceite ¿Qué es el primer plato? ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!